Y comienza el espectáculo. ¡Atención! ¡Ay, qué epidemia! ¡Ay, qué epidemia, me agentes de chiquillas! ¡Ay, qué epidemia! ¡Don mío, que estamos esperando una chinita! Esta es una academia, pero una academia. Ando se ponen las buenas academias. Que estamos esperando un grupo de chinitas que nos va a dar para comer para todo el año. ¡Les esposas! ¿Por qué quiste? Que nosotros estamos aquí para cobrar y para cantar. ¿Esto qué? Espérate, Siquillo, que están perdidas, que son de China y no conocen con I. Espérate, que lleguen las criaturas, están perdidas. ¡Chiquita, cógelo! Es un número tan largo, yo no lo cojo. ¡Cógelo! Lo voy a coger, lo voy a coger. A ver, dígame. ¿Hola? Sí. ¿Channy? Sí, la raposa. ¿Channy, raposa? Sí. Sí, mira. Somos un grupo de chinitas que venimos a la academia a aprender flamenco. Que ya lo sé, Siquilla, que te está esperando. Homila, tenemos un pequeño problema. Sí. Estamos tomando café en alzacojones. ¡No! Toma café en alzacojones. No se puede tomar. No, que se vayan a cagar los calzones. Escúchame con los oídos. ¿Sí? Sin compás. Sin compás. Coge para abajo todo erecto, erecto, todo erecto. Y cuando llegáis, cuando vayáis a la cuesta, no bajáis. Esperarse y llamarme otra vez. Habéis enterado. Ahora yo te llamo, Channy. Ahora yo te vuelvo a llamar. Vale, sin compás o cualquier cosa. Gracias. Anda, niño. Hola, venga. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que están perdidas. ¿Qué te acabo de decir yo? Que están perdidas. Que no encuentran el teatro. Vamos a ver si nos vamos a otro lado. No sé qué con la presentación. 10 minutos más. ¿Qué te iba a decir? A ver si alguien quiere aprender algunos pasitos de flamenco. Ya que tenemos cuatro. Y a la gitana, el que sea valiente que se suba, que le dé a la clase pa' un ratito. Ya está la chica aquí. Ya está la sin compás. Dime. ¿Channy? Sí. ¿Y la choy sin compás? Ya lo sé, hija. Ya lo sé. El número tan largo tenía que ser tú. Te digo, vamos andando por el chuliagazo. Ay, pues mira, ya mismo estáis aquí. Ya mismo estáis aquí. ¿Estamos cerquita? Sí, baja, mira, baja. La segunda calle a la izquierda y subí para arriba. Pero corre. Niña, corriendo, corriendo. Venga, corre, chiquilla. Aquí está la gente desesperadita. Estamos llegando. Anda, mira. Veo un bar que se llama Cantina. Ahí. Ahí, en la cantina. Sí, hay un hombre, un camarero muy simpático y muy rápido. Mira de la calle. Mira. Es un hombre, se ve un hombre muy agradable. Sí, sí, sobre todo agradable. ¿Qué te va a decir? Pues venga, entra para dentro que ya estoy esperando. Mira, ya están aquí. Ay, qué gracioso. Vamos y nosotros. Vamos y nosotros, ¿eh? Ay, ay. Ábrelo. 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 Hola, ¿qué hay? Venimos desde Shanghái, hay, hablen de flamenco, y acá la niña Patoli, yo les presento, tra, tra, niña patra, mi madre a mí me decía, What a shot, maquina la emoción, que la son tenía, la hija de la gran china, mi padre no, él no se mete en nada, solo me dio un consejo, siempre los ojos abiertos, hice la astuta, ay, que la son tenía, el hijo de la gran niña Patoli, y cojillo calete la enanta, y me vine pa' caroquita perdilla, pa' vender sevillanas, taquillos, pandangos, soleales y mulelías, y con esta calita tan blanca, y los ojos hacinados como el yaquillán, mira con cárte que glacia, yo a ti te marco compad, mira con cárte que glacia, yo a ti te marco compad, y estoy en una academia, con sala bala, y aunque no se llama sala, tiene una bala, tiene una bala prima y bata de cola, menos mal que tiene bala y no pistola, a, a, a,... ¡Gracias! 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 Bueno, pues así es, Academia Chani la Rascosa. Vaya tipo, ¿no? Vaya tipo, mitad geisha, mitad flamenca y esa monitora, ese Chano. Yo veo hasta guapo. Veo a guapísima Chani la Rascosa, ¿no? A la profesora, ¿eh? Está favorecida, ¿eh? Un tipo muy chay y sin hotel, ¿eh? Y también es cascarrabia tela, ¿eh? Con la vara, ¿eh? Estas si llevan peineta, que te decía Ambrosio, que es la Torre de Guzmán, ¿no? Ahí tienen varios motivos en la peineta, ¿verdad? Bueno, y el público que se lo está empezando a pasar con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, y también hay que hablar de... del cuadro de... de música. ¿Dónde va con ese abanico? Las cosas ahí tienen que ser con respecto al cuerpo, cojones. Te la que. Te la que. ¡Anda, junio! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ave tú, Arfa! Con ese cuerpo está ridículo de abanico. ¡Arfa! Pago. V ble. Vámonos. Vámonos. Sí, yep, yep, yep. Sí, yep, yep. Después, después... Después de haber dejado libre a la llama Con más penita que ganas me fui pa' otro continente Salté del más subvisual Himalaya Y ahora traigo mi copla desde Oriente También te traigo algunas caras nuevas Por que otro descansar lo prefiriera Pero de nuevo aquí estamos presentes Por febrero que pasa, me cuento un poco más Me invento y me reinvento buscando tiempo Buscando tiempo, buscando tiempo A veces también no puedo tocarla de ella Siempre reconociendo que el sacrificio Se ve más que superado por la recompensa Pero siempre un temor rompa por mi cabeza Y me mete presión consiguiendo que sea lo que viviente Pensando que algún día pueda pasar Y mi copa no agradara Que largo se me haría el carnaval Si no te puedo dar lo que me hicimos Y mi copa esperaba Bueno, bonito paso doble que habla del reto al que se enfrentan las agrupaciones año tras año Esto parece fácil pero cuánto trabajo hay detrás Claro, esas dudas siempre están en el autor, ¿no? En cada autor, ¿no? De que su proyecto del año pues funcione y conecte con el público, ¿no? Y la verdad que le estás funcionando bien, ¿eh? Porque yo las veo mejor que el año pasado todavía, ¿eh? Sí, la verdad es que... Yo las veo más... Más completa, ¿eh? No falta detalle, además... Están con sus pai pai... El tipo es un pedazo de tipo, ¿eh? El tipo es un pedazo de tipo Están con su pai pai, pero no faltan los volantes, los lunares... Algún abanico para hacer competencia al pai pai... Y ojo a la monitora, ¿no? A Charly la rasposa Seguimos, seguimos con la parodia, a ver... No entiendo vuestro idioma, no entiendo nada No entiendo nada No esforzarse porque es para nada ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! Resulta que el turismo que ahora viene para nada No conviene que un turismo barato Que solo come pipa y bocadillo Que solo viene pa' gastar zapatos Turismo al que se le llamamos raya Y aunque algunos se pasan de la raya Los metemos a todos en el mismo saco Y que se entere en algunos Que el pueblo de Codí No hay tiempo muy de arnos ¡Abre sus puertas! ¡Cado verano! ¡Cado verano! La gente trabajadora no necesita Pero ahora por lo visto solo queremos Turismo de gado rojo y de fontanilla Si yo tuviera que venir desde Sevilla a Córdoba A él ganando mil euros a cuarenta grados Por ver a mi familia a medio mes Disfrutando aquí en tu playa Te juro que yo comería también Soquitas de Aventren Y bocadillo de sopecaballa Buena letra, el paso doble tremendo Todo el mundo tiene derecho a venir a la playa Y es verdad, que es esto de intentar clasificar El turismo no se puede clasificar A disfrutar de esta maravillosa Que me vaya a venir Otro punto de vista de este asunto, ¿verdad? Pues sí Que tanto se habla cada verano Y ellos pues han sabido ahí mostrar Que en realidad Cuando la cosa está canina Es lo que hay, ¿no? Y todos haríamos lo mismo, lógicamente Maestra, maestra Maestra Yo vi baliá Yo aprendí en la venta de blaga Ah, era la venta de varga, ¿no? Eso, la venta de blaga Ah, de varga, la venta de varga ¿Puedo bailar? ¿No puedo bailar? Sí, baila, baila Es la más adelantadita que tengo ¡Hale! ¡Hale! ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a ustedes, baby! ¡Vamos a Mulán! ¡Vamos a Mulán! Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, allá! ¡Vamos a la madera! ¡Vamos a la madera! ¡Suscríbete! 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 ¡Arsa y toma, eh! ¡Arsa y toma, eh! ¡Los pedazos de cuplet, eh! La del gato, que no lo busqué ya, que lo han zampado. Y lo de... Se nota que son temas de aquí, que conocemos la gente de aquí, que lógicamente... Bueno, ahí está el público, lo están oyendo de fondo. Lo de los Reyes Magos, un pelotazo, eh. El adelanto de la cabalgata. Ya adelantaron el carnavamos, adelantaron los Reyes Magos. Un día antes. Y Chan y la Rasposa empieza a... Chan y la Rasposa está despifarrada, eh. Se jalea que no vea, eh. Esto de vestirse es bueno, Ale. Se me caen las bragas, los tangas... Chan no puede ya, ¿no? Están los pintos dos por tres. Es decir, que ya va, bragas y tangas. Las rosas las tengo un poco agarras. No lo voy a con grapas, fíjate. Vamos con el popurrí. Que también es muy divertido. Las niñas pastoicas. Los chinos serán los dueños del planeta. Y el corte inglés hace el puñeta. Y también el primal. Trabajito más costado. Trabajito más costado. En contra de esta academia. Y la tenía aquí al lado. Trabajito más costado. Trabajito más costado. No tiene cartel en la puerta. Esto no está declarado. Tor, tor. Llamé a la puerta. Tor, tor. Y la volví a llamar. Tor, tor. Seguí llamando. Tor, tor. Porque seguí a hacerla. Tor, tor. Y salió una vieja. Tor, tor. Y me empezó a gritar. Tor, tor. Niña no me timbre. Puedes contar el. Tor, tor. Tor, tor. Tor, tor. Tor, tor. Tor, tor. Tor. Tor, tor. Hable la puerta niña, te lo pido por favor, que hemos comido menudo, mi novia la digestió. Hable la puerta niña, por favor deja me entrar, porque con los albancitos se me hallo la cargada. Hable la puerta, hable la puerta. Tirando un loñito de papel, pero no tenga prisa, tómese su tiempo usted. Ya lo mismo voy a temer, que vergüenza yo pasé, me puse hasta a colorar. Eso es mi quien la se llama, Cagarlana va a llegar. Cagarlana va a llegar. Lima. Cuando yo entré por la puerta me puse con la maestra, por poco me da un infarto. Mira la cara que tiene, parece maleaje y viene cruzada con Michael Jackson. También tiene más maravillas que la misma, el amer que como falle la pido me da palazos. Pero cuando da la clase me la da, con un sodal termina, como más pendido. Yo lo paso, y lo paso, muy despacio. Yo primero un pie, y después le cojo la manzana, paseo pa' Lima, miro que pa' policía y la quiero saber. Luego después, oh, lo que, me quito la plaguita, la ecuago un poquito, la saco de un ratito y la pongo a vender. Luego después, lo toqué, le cojo la plaguita, le doy un dobladito, se la hace yo decirme y me la vuelvo a poner. Nala, 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 ya nala. Uy, 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 mi gato hace ña 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 uy, 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 mi gato hace... Gato vagabundo, sopita pa' todo el mundo Nosotras no utilizamos un chaladita en el dol Nosotras con los palillos podemos comer de dol Comemos choco a la rillo, también setas con bambú Pero la pasamos putas cuando de posto hay yogur Una paloma blanca Proverbio gitano, un pájaro que huela Proverbio gitano, pájaro que huela Pájaro que huela Vamos a ver si sabéis el proverbio o no sabéis lo que es un gitano Proverbio gitano, pájaro que huela Como la buena flamenca, yo quise serlo si era Yo quise serlo si era, como la buena flamenca Yo quise serlo si era, era la blanca paloma Y bautizarme en el quema Pero no pude entender El día que me bauticé Como Carmen Troquinagua Porque le llaman el quema Por todo fría que está el agua Cuando me vine pa' España Mi hija me decía, llorando Búscate, un chino que te entienda Que te tenga, todo el día metí a la tienda Que te enseñe, dónde está la cincheta La arena de la maceta Los VTL, los niños Los candelos, los petiños Y el árbol de Navidad Y tú sepa contestar Ay, hijo, ella tiene un trajito la fraca Mira, ¿qué te voy a decir? A ver cómo le explico yo a esta gente que no entiende de nada lo que yo quiero Lo que yo vengo buscando, comida Vengo buscando una cosita larga Sí Bueno, depende El negro de la plaza lo tiene más larga Con la cabecita reonda Mi reonda Que vibre Y que tenga pila Segundo pasillo a la belleza No lo encuentro Mañana vengo Ay, cámara Tomol Cinco con cincuenta ¡Gracias! Es como un sueño para un chino Poder un día librar El calendario de un chino está siempre en azul Si le pregunta a un chino que se abre mañana El chino a ti te le ponde Claro que sí, un padre A la cosa mala Convencida estoy Que quiero tener El arte y la glacia de pa' que la ten Convencida estoy No quiero tener La caja de dientes que tiene Conciente Aile, aire Pasa, pasa La de la barriga fuerte Que se vaya pa' su gafa Voy a sacar a bailar A la más indiferente A la más indiferente Le voy a sacar a bailar Y daba a voces Vicente No supo diferenciar Bailamos to'a con Vicente Somos distintas Somos distintas Las orientales Las orientales Veros moteles Veros moteles Somos iguales Somos iguales Somos iguales Somos iguales Las invitadas lo bailan así Presta más atención Las invitadas lo bailan así Presta más atención 90 minutos no puede durar el populi Por paso doble se da al fin Flores se acabó Fue bonito Mientras duró Me vuelvo a la tierra Del sol naciente Y allí les contaré Que por fin pude comprender Porque el Lorenzo duerme en Occidente Y que al pasar por su playa En la orilla de su mar Le gustaba su mañito Antes de irse a descansar El curso terminó Y me entregué con ilusión No sé si me darán el aprobado Pero en el corazón Llego matrícula de honor Por lo bien que conmigo se portaron Y aunque no aprendí flamenco Que por lo que vine aquí Tengo yo el resentimiento De que volveré a venir Y aunque este año traiga los ojos Chiquito y bravo Chiquito y bravo Chiquito y bravo Si tú me llamas yo vengo Con los ojitos cerrao Con los ojitos cerrao ¡C Virtua. Chiquito y bravo ¡Bien y religion! Violeta Lyon gran popurrí que nos han ofrecido bueno gran repertorio el ámbrocio gran repertorio es verdad que ha estado fabuloso pero además ya no sólo lo han defendido estupendamente como han bailado porque ojo con la coreografía con este tipo tan simpático que currada también es que cada de detalles no realmente eso esos calcetines bajo esa falda de volantes no es ese tocado es que increíble no la verdad que los buenos golpes que tienen como chinos por